Gracias Edel, gracias amigos de Enhorabuena del municipio de La Fría, Camagüey, Cuba. En esta oportunidad me gustaría hablar de la educación. En la educación tenemos dos proyectos definidos. Primero está el proyecto comunitario y el proyecto individual, donde si hay una unión es para generar una clase que mantenga privilegios. Por otro lado tenemos la opción de ser, de que una persona se desarrolla y sus capacidades. Y por otro lado tenemos el tener, que ya lo escribió en su libro Eric Fromm, Ser y Tener. Y definió el tener como la acumulación y por tanto un proyecto individualista. Por ejemplo veamos el reggaetón que muestra mucho el carro, el auto, las joyas y las joyas por las cuales a través de eso busca obtener la amistad o llamar la atención de otras personas. Pero la gente va a ver primero lo que tiene y luego si es que va a ver a la persona. En el otro caso la persona se va a desarrollar y va a compartir su conocimiento con los demás dentro de lo que es primero como dinamizador social, en términos de que las personas que menos tienen pueden acceder a condiciones de mayor comodidad dentro de la sociedad. O también como una productividad en términos de productividad para el país. Como el proyecto en general de nuestros países es ser monoproductores y no desarrollar la industria, entonces por tanto el caso por ejemplo de Chile, donde se muestra, por ejemplo tenemos el litio. El litio que está todavía manejado por el ex yerno de Pinochet y por tanto solo se vende la materia prima. Y en eso, si nosotros, si por ejemplo en Chile se desarrollara la capacidad de la gente, por ejemplo, porque no podemos saber cuántas personas son las que tienen la capacidad o ese don de poder generar nuevas empresas, tenemos que ampliar el campo de capacidades, desarrollar, impulsar esas capacidades, no solamente a los de una sola clase, sino que en general a la población para que esas capacidades salgan y apoyarla. Y por tanto en este momento solo se vende el litio como materia prima. Si se pudiera por ejemplo desarrollar la industria del litio, podríamos por ejemplo tener baterías que por ejemplo los celulares o computadores que ustedes usan incluso, podrían durar 200% o 150% más la batería. O menos, digo no menos, o más, un 200%. Pero más allá de lo que se está usando, o podríamos simplemente vender las baterías y unirnos a China y colocar la batería, pero no, solo se está vendiendo o la salmuera o el polvo, pero no generando empresas como lo está haciendo Bolivia por ejemplo, donde ellos ya se han asociado con Alemania para hacer baterías y un montón de otros productos, pero ya por lo menos se está desarrollando la industria. Para eso es la educación y no, pero claro, como el proyecto es que seamos solo monoproductores, entonces por tanto ellos apuntan a que simplemente a vender los productos, estos productos, pero no desarrollar la industria y si hay que dar educación, esa educación también la toman como un producto. Y un producto donde se endeuda a la gente, endeudan a los jóvenes, donde pueden salir debiendo perfectamente 20.000 a 30.000 dólares después de terminar la carrera, porque el crédito se lo han pedido incluso al banco. Y los bancos buscan la ganancia, y al buscar la ganancia, simplemente ellos no piensan en lo social, incluso le pueden quitar hasta la casa a la gente. En este caso, por ejemplo en Colombia, después de las protestas, se bajó el aporte estatal, ahora con las protestas se subió, pero dentro de las propuestas que daba el gobierno eran endeudar a través de bancos a los estudiantes para poder acceder a la educación. Pero si acceden a la educación a través de bancos, ya sus condiciones económicas no suben, porque salen con esa carga de estar debiendo a estos bancos, a estos privados, y ya no pueden desarrollar sus vidas. Bueno, con esto me despido. Muchas gracias, Edel, muchas gracias amigos de Enhorabuena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!